Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnio sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Una serie de datos De esta maravillosa agrupación folclórica y cultural Nuestra Señora de la Antigua Y quiero por favor Jaramillo Que si me equivoco en alguno Me arre Voy a empezar ya pues al 1º de octubre Y te parecerá un poco No Claro 400 era un número así como muy grande Pero oye que ahora también Muchos de los jóvenes no conocemos tan a fondo Así que desde aquí gracias a todos A ti Bueno contáis además con una escuela de danza En la que se imparte clases a más de... Qué En la actualidad tenemos unos 130 o 140 alumnos Aire que me lleva al aire Aire que el aire me lleva Aire que me lleva al aire Por la tu calle cara morena Aire que me lleva al aire Por la tu calle cara morena Abran puertas y balcones Ventanas y galerías Que vienen las pecheleras Cantando con alegría Que vienen las pecheleras Cantando con alegría Aire que me lleva al aire Aire que el aire me lleva Aire que me lleva al aire Por la tuña Y la piedra que pisa Los buenos mozos Algar a más Los buenos mozos Algar a más Los buenos mozos Los buenos mozos Los buenos mozos Con ese aire que me lleva a usted La boina Medral está muy bien El chico 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 Y nunca me has dejado, descansa mi confianza sobre ti, sobre ti.